Como parte de los trabajos de construcción del futuro viaducto 9 de la línea amarilla, la Municipalidad de Lima viene instalando una moderna superestructura sobre la vía de evitamiento. Esta espectacular obra es un conjunto de plataformas de vigas metálicas de 54 toneladas cada una. Tiene 200 metros de extensión y permitirá el acceso vehicular entre Ate, San Juan del Urigancho y Callao. El viaducto de la línea amarilla conforma un conjunto de 10 superestructuras viales recorriendo cerca de 10 kilómetros hasta el límite con el Callao. Incluye además un túnel de casi 2 kilómetros debajo del río Rimac, el moderno puente Bella Unión y el futuro paso inferior entre las avenidas Morales Duares y Universitaria. Las vigas metálicas comenzaron a ser instaladas durante la madrugada del 30 de abril y el 1 de mayo, periodo en el cual se cerró temporalmente el tránsito en la vía de evitamiento a la altura del puente Huáscar. En esas fechas se lograron instalar las primeras dos vigas antes del plazo previsto y se espera que las dos restantes puedan ser colocadas este fin de semana. ¡Gracias!